Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y al lado de mí viene Mickey Driver y mi banda de asaltantes para este episodio de Skinnel Cine número 138, que va a estar genial porque vamos a hablar de La Libertad del Diablo de Bernardo González, La Región Salvaje de Amada Escalante y Baby Driver de Edgar Wright. ¡Comenzamos! Antes de comenzar... Pues amigos, hemos llegado finalmente a nuestro destino, que es este set de reviews, como comentó Cuauhtémoc al principio del programa. Sí, porque este estaba ocupado en el volante, señor. No, no era yo, era... Mickey Driver. Era Baby, Bebé Conductor, que ya no tan bebé, pero bueno. La Aprendiz del Crimen. La Aprendiz del Crimen. Vamos a comenzar con una película que tú tuviste oportunidad de ver. Yo lamentablemente no he podido checar, no porque no quiera, de hecho, extrañamente es de estas películas que sí han levantado mi curiosidad. La incluimos, si recuerdan nuestro episodio donde cada quien eligió cinco películas favoritas en lo que iba del 2017. Tú la añadiste a tu lista. Entonces, pero ahora ya está por estrenarse, me parece. Entonces, creo que es prudente que usted le haga un review ligeramente más extenso. Así es, señor Brick Andes, como usted lo dijo, de lo que vamos a hablar, es el documental La Libertad del Diablo de Berardo González. Yo tuve oportunidad de verlo en la gira ambulante que estuvo en la ciudad de Tijuana y viene a presentarse en el 37 Foro Internacional de la Cineteca el día 22 de agosto. Por eso decidimos hablar el día de hoy de la película, porque si no, no vamos a tener oportunidad de recomendar de que la gente vaya a verla, porque si no, eso nos va a venir el martes 22 de agosto. Más de dos funciones, 16, 30 y 20 horas. Porque luego se van a ir a ver a Anabel, porque dicen, pues no había nada, no había otra cosa. Exactamente. Entonces, no, miren, aprovechen, ya lo comenté, también pueden ir ustedes al episodio donde hablamos del top 5, pero sí quiero hacer un énfasis en este documental. No me he cansado de recomendarlo, realmente cuando yo lo vi salí devastado de la sala de cine. No es una película que yo recomiende como entretenimiento, sino para que vean una situación totalmente difícil que pasa en México. ¿De qué trata el documental? Son una serie de entrevistas que hace Bernardo González a personas víctimas y victimarios del crimen organizado. No dice dónde, no dice qué ciudad específica, simplemente son personas que incluso mantiene enmascaradas. Estas máscaras que utilizan las personas que sufren quemaduras, todos los personajes que entrevista son desde mujeres que están buscando a sus hijos secuestrados, desde sicarios, arrepentidos, militares, desertores, y todos ellos a través de las entrevistas que les hace Bernardo González sabemos por qué y cómo fueron afectados por medio del crimen organizado en nuestro país. Y lo curioso es esta cuestión de que traen máscaras. Así es, y es terrible la verdad el documental. Digo, no da, lo que me gusta también de Bernardo González es que no pretende dar un discurso, no pretende dar como una solución porque creo que no le existe, pero sí nos da motivos para avergonzarnos más de la naturaleza humana. Mi estimado Miki Brijanes, la verdad es muy duro, pero es un documental que se tiene que ver. Creo que ese es el gran valor. Yo la considero una de las mejores películas del 2017 y créanme, yo creo que se va a llevar muchos reconocimientos para el próximo año. Creo que tiene un estreno comercial para finales de este 2017, pero aprovechen para ver la película, repito, el 22 de agosto en la Cineteca Tijuana. Ahí se va a estar proyectando dos funciones. También lo importante, bueno, antes de terminar es que a veces la gente piensa que son proyectos o películas que hablan de lo mismo, pero creo que es un tema que se tiene que tratar. No hace mucho vimos Tempestad de Tatiana Hueso que trata los mismos temas, pero es un reflejo más de que el documental en México sí está muy fuerte, tiene mucha propuesta y creo que Bernardo González y Tatiana Hueso son de los, dentro de varios documentalistas como María José Cuevas que también trajo Bellas de Noche, estos documentalistas que están haciendo ruido dentro del cine mexicano. Y les repito, pueden ir al episodio donde hicimos estos cinco. Es que por ejemplo, a veces, digo, para hablar un poco más, es difícil, digo, yo no la he visto, no puedo hablar sobre la película, pero a veces sí creo que es un poco difícil pedirle a la gente que vea como estas películas que tú le dijiste al principio, que no vas con el afán de entretenimiento, que voy a comer palomitas y esto, o sea, para eso hay como otro cine, pero ¿cómo podemos hacer la invitación o cómo puedes...? Digo, a cierto punto, yo también les hago eso, de que voy a ver una movie que me va a deprimir o me va a hacer pasar un mal rato, que es importante, yo sé que son importantes, pero es como decir cómo invito a la gente, ¿no? Cómo le hago para impulsarlos. Yo haría lo que tú estás mencionando, no vayan con esa intención de entretenerse, pero estos son documentos que tienen que existir, que tienen algo que decir sobre lo que está pasando en México. Tal vez a veces nosotros decimos, ah, yo tengo mis problemas, comparado con lo que vamos a ver en el documental, pues no son importantes, pero precisamente esa actitud indolente, esa despreocupación es lo que ha permitido que muchas de las cosas que muestra el documental sucedan en un país, no nada más como el nuestro, eso también es la universalidad que tiene el documental. A veces pensamos que nada más en México, pero en muchos países que existe esa situación, por eso sucede, ¿no? Por la indiferencia de una sociedad... No, y creo que en particular esto es muy específico de la sociedad mexicana, pero, digo, podemos ver que en otros países, en Estados Unidos, pasan como también tienen su otro tipo de problemas raciales o de lo que sea, entonces cada país también tiene sus cosas, sus problemáticas, y estos documentos también creo que sí es importante que lo aborden y que lo podamos estar checando, ¿no? Así es, y creo que, te digo, el documental en general está muy bien hecho, dura poco, dura creo que escasos 80 minutos, y aborda mucho, o sea, esas son unas de las cualidades que tiene Ebrardo González, ¿no? Que no ocupa 3, 4, 5 horas, en 80 minutos te muestra un... te entrega un reflejo de la sociedad actual en México, y creo que ese es el gran logro que tiene Ebrardo González. Y en el cine la capacidad de síntesis es una virtud también, ¿no? Exactamente, lo que usted me ganó la palabra. No, yo siempre lo he dicho, de hecho lo he legado aquí con Ulises, el chico de la cámara, que él es más fan de las series, yo soy más fan de las películas, porque para mí creo que la síntesis es algo muy importante. Exactamente. No tengo el tiempo para ver una, ¿cómo dice? Una historia en 7 temporadas de 20 episodios. Y es que es una habilidad. Digo, eso no tiene nada que ver con la movie, pero en el sentido de que a veces contar algo conciso y breve, y que llegue como al punto, y que toque los puntos que tiene que tocar, y que te deje como claramente un mensaje, creo que a veces es más interesante cuando alguien logra concretarlo o sintetizarlo en una hora, una hora y media, ¿no? Así es, y no me voy a cansar de invitarlos a que gane La Libertad del Diablo, de Berardo González, y también si pueden ingresar a esquinaelcine.com, ahí tengo una crítica escrita más completa, digo, para que también ingresen ustedes a la página y puedan checar algunos datos extras del documental. Y que quiero que sepan que si hay cine, o sea, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito... Sí, es que el programa de hoy es sobre eso. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto con la siguiente película, sobre nuestra odisea espacial, pero, o sea, en el sentido de que no solo cine del pasado, o sea, por ejemplo, ahorita hay una retrospectiva en Cinépolis de Stanley Kubrick, ¿no? Para los que quieren ver, digo, es un director ya de renombre, pero es un cine que no es el cine comercial. Está Cineteca, está Cinetonala, ahorita vamos a hablar de un cine que está ahí cruzando la frontera para los que tienen visa, entonces, de pronto, tampoco yo me he quejado y yo sé que lo he dicho aquí en ese programa, pero también para la gente que siempre dice que todas las movies se parecen, todas son iguales, pues no es cierto, si hay foros y si hay opciones y cada vez hay más opciones. Y qué bueno que también este episodio nos da la oportunidad de hablar de dos películas mexicanas que demuestran que sí se están proponiendo cosas totalmente diferentes a lo que la gente a veces quiere, como, no estoy yo en contra tampoco del cine comercial, pero piensen que todo es Marta y Gareda, todo es Eugenio Derbez, no, o sea, el cine mexicano es muy vasto y en este episodio van a ver por qué. Entonces, yo le doy cinco estrellas, obviamente, es una de mis películas favoritas, creo que de las dos películas que vamos a hablar, van a ser todas de mis películas favoritas dentro de mi top, digo, lo dije mal, dentro de mis diez películas del año, dos de las que vamos a hablar hoy, entre ellas La Libertad del Diablo. ¿Y dónde queda Maquinaria? ¿Dónde queda... Ah, no, son diez. La Habitación, todos sus top temas. Todo mi top, no, es que yo, bueno, les aviso que yo cada año hago un top cinco. Hazlo como hombre en primer lugar, ¿no? Sí. Tres idiotas. Tres idiotas en segundo. Pura sangre. Señor Brihan, es que usted tiene que acordarse que yo hago dos... Siempre menciono esa movie, me contaban las de Wonder Woman, pero creo que Pura Sangre tiene más menciones, ¿no? Ah, sí, exactamente, Pura Sangre, ¿no? Y nos faltó... ¿Cuál era? Tres idiotas ya le dijiste, ¿eh? Sí, sí. Bueno, entonces le doy cinco estrellas, no se la pierdan y continuamos con la siguiente reseña, señor Mickey Brihan. Así es, no se vayan. Amigos, continuamos aquí en su programa de cine favorito, La Esquina del Cine. Sí, señor. Ahora vamos a hablar... Sí, señor. De un pequeño paseo, un road trip que tuvimos este fin de semana. Digo, de entrada fue más para mí porque yo no conocía el lugar, creo que tú habías tenido chance por otras cuestiones de conocerlo. El Digital Gym de San Diego. Así es. Que es este... Con manejado por el gran Ethan. Ah, sí, y que hay que agradecer también la invitación de Ethan y la invitación de Juan López que fue quien nos... Se extendió la invitación precisamente para ver La Región Salvaje. La Región Salvaje. The Untamed, que es la más reciente película de Amad Escalante. Pero es importante que hayas mencionado lo del Digital Gym porque La Región Salvaje es una película mexicana que se presentó en varios festivales que Amad Escalante ganó un premio en el Festival de Venecia y que hace unos meses... Como mejor director, ¿no? Como mejor director y que hace unos meses nos enteramos de que no iba a conseguir distribución en nuestro país. Entonces, hay que señalar esto. Digo, no nos vamos a meter mucho en eso porque... Pues ahí hubo comentarios, ¿no? Sí, porque por un lado se rumoraba que era por el alto contenido explícito de la película que lo entendería. Bueno, en parte, sí. Sí está fuerte comparación con otras, pero... Pero él le echó a él y Los Bastardos y todas esas películas... Pero luego hay otra versión que dice que es por otras cuestiones, entonces no se sabe, pero de que se va a estrenar, se va a estrenar, ¿no? Sí, han hecho declaraciones. Digo, Amad Escalante dice que está, pues, obviamente triste porque no se ha visto en México, pero eso es lo que queríamos mencionar. Lugares como el Digital Gym en San Diego nos dan la oportunidad para las personas que estamos en Tijuana y podemos cruzar ver esta película. Entonces, son esos espacios que no tenemos que dejar de lado como ya mencionaste en Tijuana, en la Cineteca, en la Cinetonalabs, en San Diego está el Digital Gym y realmente los invitamos para que puedan ver esta película. Entonces, ya tratando de dejar y mencionar eso de que la película tuvo algunos problemas que no sabemos exactamente por qué, pero dicen que se va a estrenar a principios de 2018, pero nosotros ya la vimos, entonces les vamos a hablar un poco de esta película. Y aún así, yo no sé si es una movie, creo que es el tipo de película que a mí me gusta por ese tipo de película que puede uno recomendar ampliamente. Es un drama familiar de una pareja con hijos y hay problemas, pero hay un twist en todo esto. En algún lugar del bosque de Guanajuato hay un ente con tentaculoide que viene del espacio que no es de este mundo que viene del espacio exterior solo para dar placer sexual a las personas que lo consultan. Exacto. Así como lo escuchan. No, yo criticando el cine japonés que los tentáculos y terminé viéndolo en el cine mexicano, ¿sabes por qué es esto? Y qué bueno que lo dices. Digo, yo vi Eli, fue una de mis películas favoritas del 2013, Amad Escalante narra esta película, Eli, me estoy refiriendo, como una cinta con un mensaje de desesperanza en un entorno igual del crimen organizado y como afectado a terceras personas. Entonces, yo pensé o la gente pensaría que Amad Escalante al tener tanto éxito porque ganó en Cannes como mejor director y ha sido una de las películas más taquilleras de mantarraya. Que iba a seguir como en la línea, ¿dices o más o menos? Que iba a seguir como en la línea, pero una vez más me queda claro que Amad Escalante son los mejores directores mexicanos y más arriesgados que entrega esto que usted acaba de escribir. La película está como catalogada, se ha presentado en festivales de género, está catalogada como entre ciencia ficción y terror, pero creo que a pesar de que tiene este elemento lo que le pesa más es el drama intrafamiliar de estas, bueno, eso es una familia del esposo, la esposa y sus dos hijos pero también está ahí como una chica como que se involucra en la vida de ellos. Y también está el hermano. Es el hermano. Bueno, sí, la cuestión es que te plantea como estas doble cara, doble moral que sí lo hemos mencionado mucho de la cultura mexicana, ¿no? De este hombre que se, incluso burlándonos del Aslo como hombre de esta idea de que el hombre es hombre, es macho, pero con sus amigos siempre están jugando como ella agarrarse el pito y que, a ver, o sea, como ese tipo de juegos que son comunes de que, ay, hombrecita, es muy hombre, agárramela pues, ese tipo de cosas que está chistoso pero sabes que bien tiene como un trasfondo mucho más complejo, más complicado y como esta hipocresía de que el muchacho, el esposo, no sé si se llama Ángel, creo que se llama, este, se la pasa, va por la vida insultando a las personas que son gays, cosas así, pero él también se encuentra secretamente con su cuñado, tiene encuentros, hay casuales, sexo, entonces la película está hablando como cuestiones de género y a su esposa la tiene insatisfecha en todos los sentidos, entonces tiene como esos juegos y aparte, la chica está insatisfecha, ¿no? Y es violento aparte, es violento, o sea, la película está pintando como este retrato de la familia disfuncional, tiene una mamá castrante, así como siempre, que le hace el favor de darle trabajo a la, a la, a la, a la, no a la, a la nuera, a la nuera, y cosas así, pero por otro lado es una historia paralela de esta chica que está obsesionada con ir a una cabaña en el bosque donde habita un pulpo, un ente pulpoloide o no sé cómo sería, espacial, que viene de un medio meteoro, que vas, casi como un ritual así chamánico, vas y lo consultas, lo tienen ahí dos viejitos cuidándolo y la única función que tiene es que te da como placeres sexuales, ¿no? Así es. Entonces, estas dos chicas se conocen, se conocen. Extremo. Ajá, sí, sí, se conoce ella y la otra, y le dice, pues, tú que eres vives insatisfecha, te voy a llevar con esta cosa que yo conozco, ¿no? Así es. Y al mismo tiempo también lleva como al hermano. Y así se hace una cadena y todo esto va a provocar situaciones que les va a cambiar la vida, pero de manera brutal a todos y cada uno de los personajes. Como que es una película que cuando salimos de la movie estábamos como queriendo platicar, ¿qué te pareció esto? A mí me resultaba un poco difícil porque creo que es el tipo de película que tienes que sentarte y analizar qué te está diciendo, porque te está diciendo muchas cosas, o sea, como también los límites del placer, como que tanto algo bueno tampoco es tan bueno, ¿no? O sea, como hay que manejar todo con moderación a cierto punto y de qué manera puedes llevar como una vida feliz y satisfecha. Entonces, creo que aborda todo eso de una manera muy intensa y aparte absurda. A mí el elemento como absurdo o de género, por así decirlo, que es este como pulpo espacial, es lo que la hace diferente, pero creo que la parte del drama, que es una parte muy importante, también sí te pone como situaciones de que, pues, ¿qué haría yo? ¿no? O te ayuda como a entender de pronto porque hay familias que ya no tienen tan poco reparo, ¿no? No, aquí lo interesante también, y lo mencionas sobre este trasfondo que está reflejando, digo, Amal Escalante, él es de Guanajuato, radica en Guanajuato, la ciudad de Guanajuato, digo, sin el afán de ofender a Guanajuato no hay nada, pero sí es considerada una sociedad muy reprimida, con muchos prejuicios, extremadamente religiosa, y él te lo está reflejando de esa manera, cómo esas cosas evitan que incluso las personas se desarrollen en sus relaciones cotidianas, ¿no? O sea, entonces, eso es lo importante de la película, y qué bueno que también lo mencionaste, o sea, hay que hacer un poquito la aclaración que, como tú dices, ¿no? Pues tiene estos elementos fantásticos de terror, tú me lo comentabas, Que en un podcast en Estados Unidos que pensaban que era película de terror, y es precisamente que hagamos esa línea, no es terror, es un drama familiar, con elementos fantásticos, con elementos de terror, que incluso son muy esporádicos, Sí, puedes ir por las dos rutas, o puedes salir completamente decepcionado y decir, me prometieron un pulpo y que tenía relaciones con mujeres, cosas así, pero, si ves eso, pero tampoco está así como, no es sobre eso, pues, pero tampoco es el énfasis, pues, eso es lo que, el punto es que te puede quedar mal como por ambos lados, Y eso, eso es lo más interesante, digo, aparte de eso, y de que Amad Escalante se ha convertido en un director que ha sido muy firme en su discurso, en sus películas, en cada una de sus películas, yo lo voy a decir aquí, sinceramente, yo cuando empezó él con sangre, con los bastardos, a mí no me gustaban sus películas, pensaba o no entendía, sentía yo, era como pretencioso, pero después de ver él y me di cuenta que Amad Escalante está evolucionando como director, a partir de él y él está teniendo un discurso muy fuerte, en la región salvaje me queda totalmente claro que está diciendo algo y créemelo, no lo digo por hacer hipérbole sobre Amad Escalante, pero de aquí en adelante yo no voy a esperar más que cosas extraordinarias de este director porque lo ha hecho, lo ha hecho con estas últimas películas que él ha filmado y creo que tiene la capacidad para seguir haciéndolo, aparte, digo, punto y aparte de lo de Amad Escalante, también hay que mencionar que técnicamente la película, ya en cuestiones técnicas, a mí me dejó muy impactado la manera en la que manejan los escenarios, sobre todo el bosque donde se encuentra, que es también ese elemento como de terror fantástico, pero también muy mexicano, fríos, pero sigue siendo, ajá, tiene esos elementos mexicanos también, entonces creo que eso es a lo que me refiero con Amad Escalante, cómo puede integrar cada elemento visual, narrativo, sí se le nota como esta influencia hasta de Lars von Trier, en cierto, en un momento donde hay como una orgía de animales, aparte, digo, hasta en el que una actriz se parece un poquito a Charlotte Gainsbourg, que es una de las actrices que ha trabajado mucho con Lars von Trier, hay uno de los personajes interpretado por Edén Villavicencio, que es un actor de Tijuana, que creo que, sin especificar cada uno de los escritores, creo que todo el ensamble de actores lo hace muy bien, entre actores profesionales como Edén, y actores no profesionales que Amad también tiene esa, Amad Escalante tiene esa cosa de, es como esta escuela de agarrar gente que se reúne como el perfil a cierto punto, no importa tanto. hay que mencionarlo, él también trabajó con Carlos Reigadas, pero creo que Amad Escalante sí. Lo superó para ti, ¿no? Sí, para mí lo ha superado e incluso en esta película demuestra cómo puede mezclar las dos cosas, ¿no? Entre actores no profesionales con actores profesionales y creo que la mezcla le queda muy bien. Yo estaba checando una entrevista con Amad Escalante respecto a esta película, sobre todo por las referencias que puede manejar del cine de terror, ¿no? Como esta idea, hay una película, bueno, iba a decir muy famosa, no sé qué tan famosa sea, que la se ha citado en muchas críticas y textos de esta movie que es Posesión, que es un movie que a mí me gusta bastante, sale Sam Neill, es del 80, Sam Neill, Isabella Gianni, que es sobre también un matrimonio que se está fragmentando en muchos aspectos, creo que técnicamente o visualmente la movie es muy impactante, pero sí es más la cuestión familiar y en esa película la esposa también se empieza a enamorar como de un ente, pulpoide ahí extraño, entonces se ve ahí como muy claramente la referencia, también hay una parte en la película donde los niños están viendo una película de zombies, ¿no? Que así te quiere, sí se ve que hay cierta referencia, cierto interés escalante de usar el género, pero como en otro contexto que eso también es importante de pronto como estos juegos, estos como mezclar géneros, como porque así es la única manera que vas a ver cosas que no te esperes, ¿no? No, y aparte te digo, hay momentos en la película que yo sentía que a lo mejor se estaba yendo por otros lados, que a lo mejor se estaba poniendo lenta, pero esos elementos al final me quedan claros que son importantes y eso quiere decir que el guión, que por cierto acaban de ganar un premio en el Festival de Lima, mejor guión apenas el día de ayer, está muy bien estructurado, o sea, todo lo que está pasando tiene un porqué y tiene un significado. Aunque yo estoy hablando ahorita de que aborda el tema de una familia típica mexicana, bueno, no típica, pero sí pasa, de que la protagonista, no me acuerdo el nombre del personaje, tampoco te la ponen como la clásica víctima, no me acuerdo, pero no es como la víctima clásica del cine mexicano, la esposa sí, que podría ser como que se deja golpeado, o sea, hay una parte donde el esposo hace algo y sí tiene como consecuencias el acto porque ella va y como que lo denuncia, entonces está curada como que no es necesariamente... De hecho, hay dos momentos, donde se enfrentan y en los dos momentos ella reacciona. reacciona de una manera muy interesante que yo creo que cualquier persona con lógica actuaría no tanto como un estereotipo de telenovela de que, ay, no, pero pobrecita, cosas así, entonces hasta ese aspecto creo que también es muy sorprensiva y tiene como elementos que a veces no te esperan, pero no sé si... Pues no sé si quieras añadir algo más. No, decir y regresar al punto con el que iniciamos, digo, estas son dos muestras, La Región Salvaje de Madre Escalante y La Libertad del Diablo de Bernardo González, que el cine mexicano sí está proponiendo cosas y que hay películas mexicanas que se tienen que ver, créanmelo, sí hay que, sí vayan a ver el cine comercial, para eso es, para irse a divertir, pero también están estas películas que demuestran precisamente eso, no se vayan con la finta de que nada más se está haciendo ese tipo de cine mexicano, sino también está este tipo de cine que no nada más haciéndose reconocido internacionalmente, sino también está teniendo una buena respuesta del público, digo, del público fuera de México, porque en el caso de La Región Salvaje ha tenido buena respuesta. Y que siempre pasa de que les va siempre mejor en otros lugares que en nuestro propio rancho, pero pues, no sé, calificación, cinco estrellas, sin temor a equivocarme, The On Tame, yo le voy a dar cuatro y media, está bien, está bien, yo sé por qué, señor, yo voy a dar cuatro, bueno, una porque, digo, como natural fan del género, pero, yo sé que las estábamos viendo con un público americano y subtítulos, pero yo sí creo que muchas actuaciones no estaban tan curadas, o sea, actuaciones como de, yo a veces me cuesta un poco de trabajo comprar como ciertas interacciones entre actores que están hablando en mi mismo idioma, digo, ay, ¿por qué hablan así? Entonces, de pronto hice estas actuaciones que sí me romperon a mí un poquito de la realidad, pero cuatro y media no es malo tampoco. para nada, señor Regan, usted se rifó, ¿eh? Ahora con el cine mexicano lo felicito. le ponemos sí, no, bueno, pues con eso terminamos nuestra reseña de La Región Salvaje, hay que mencionar, está en el Digital Gym en San Diego, todavía esta semana. Ajá, esta semana, y pues, si por ahí quiso llego, mejor no pueden cruzar, pues estén pendientes cuando se vaya a estrenar aquí en México. Así. La ironía de lo que es son las cosas, el plato fuerte es el estreno comercial del fin de semana, ¿no? No tan comercial. En Estados Unidos le fue bien. No, bueno, bueno, sí, sí, pero en el sentido de que... Y aquí había alta expectativa por Aza González. Así es. Yo desde que, y no me van a dejar mentir ni Caro ni Ulises, ¿de qué? Tú estabas convencidísimo. Desde el primer segundo que apareció en pantalla yo grité y me emocioné. ¿De qué estamos hablando, señor Rijandes? Estamos hablando de Erase una vez... No, Baby Driver. No, es cierto. Baby Driver, que... Lola, Erase una vez. Horrendamente lo titularon en... No, lo titularon en México. Dije, ¿qué? El aprendiz del crimen. Entonces, para evitar ese tipo de disgustos... Baby Driver. Nada más vamos a decir Baby Driver. O Bebé Conductor, que... No, Baby Driver está bien. O Bebé Chófer. Eso también se escucha ridículo. Bebé Chófer. Bebé Chófer. Pero adelante, señor Briandes, explíquese. Pues son cosas importantes para hablar de esta película. Creo que es integralmente... Bueno, de todas, ¿no? Pero aquí sí es muy importante no solo hablar de la movie, hablar de su director, que es el gran Edgardo Escritor. No, Edgar Wright, que... Ah, no esté muy... Muy, sí, doblando todos los títulos, ¿eh? Que es famoso por... Digo, no sé cuál de estas movies ustedes conozcan, pero hay unos... Cada quien tiene sus favoritos desde Hot Fuzz, que no recuerdo cómo lo pusieron aquí, Shaun of the Dead, tiene también The World's End, luego... Scott Pilgrim. Que es la trilogía corneto que tiene. Luego hizo Scott Pilgrim Contra el Mundo. Antes. Y luego... The World's End. Y luego... Sí, como que las intercalan, Y luego... Y ahorita llega su quinta movie, me parece. Bueno, tiene una por ahí. tiene una que se llama... Tiene un western en los noventas, y se hizo su... Creo que nadie lo ha visto más que ellos. Es como... Entonces tiene seis, pero realmente cuenta como a partir de Shaun of the Dead, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que tiene interesante de Greg Wright? Bueno, cada quien puede... Como admiraron por diferentes cosas, pero yo es algo que estaba comentando en Israel, que también fue aquí. Lo vieron en ese dato acá en nuestro... Como pasajero, ¿no? Así es. Como cuarto pasajero, de que... Y a nuestra compañera Carva haciendo de... ¿Cómo se llamaba? ¿Darling? Los que hemos visto alguna vez alguna película de él, ya sabemos que tiene como un toque muy particular visual y en la edición, pero a veces es necesario ver una película nueva para darnos cuenta de que él es un amo completo. No solo de... O sea, podemos ver películas buenas, sí, yo lo puedo decir en general. Este año he visto un montón de películas buenas. A mí Valerian me encantó, Wonder Woman me encantó, pero creo que Baby Driver no nomás es como la historia o el plot, si es que tiene alguno, o puede ser como muy básico, es más el estilo, ¿no? Y ahí hace poquito vi una entrevista de hecho en YouTube que le hace Christopher Nolan a Edgar Wright, como que se entrevistan el uno al otro. No me acuerdo cómo se llama, pero pues busquen en YouTube entrevista a Edgar Wright a Christopher Nolan. Y les va a salir la primera. Y te das cuenta, no solo porque los dos son ingleses, está como muy curada como los dos son fan del cine y son dos personas que se pueden ver en sus películas cómo son fans del cine, valga la redundancia, desde el cine mudo, desde el cine musical, entonces como ese tipo de cosas. ¿Te acuerdas cuando y Tarantino, todos estos directores de que todas sus influencias se ven reflejadas en la película? Digo, ahorita estoy hablando como un gran, gran preámbulo, ahorita que entremos ya en detalles de la película, creo que podemos ser más específicos, pero a mí eso es lo que me deja como la movie, lo que me dejó impactado al fin y al cabo, que es como la experiencia, no es como que es algo que nunca hemos visto, películas de heist, de crimen, lo hemos visto muchas veces. Como hemos visto películas de venganza, pero siempre está el estilo y es la manera y es la estructura en la que creo que Wright lo entrega y es donde yo creo que Baby Driver sobresale más, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, por eso lo dejé que se explayara, señor Brillantes, no puedo estar... Cinco minutos yo solo. Creo que es el episodio donde voy a estar totalmente de acuerdo en cada una de sus opiniones. pero a mí me interesa escuchar tu opinión porque usualmente tenemos chance de hablar antes de verla, esta vez no hemos comentado nada, entonces... Yo siempre lo he dicho, digo, si no lo sabían lo digo, bueno, desde que empezaba el programa de esquina del cine... Había un monito ahí. Había un Sean de Shaun of the Dead, yo he sido muy fan de Edgar Wright, me gustan sus películas, no puedo decir que todas sus películas me parecen extraordinarias y creo que a partir de Shaun of the Dead y Hot Fuzz como que sus películas... A mí The World's End no me gusta mucho, pero sé que es una película con calidad y creo que Baby Driver me recuerda a los niveles de genialidad que puede llegar a partir de esa película me hizo recordar eso, ¿no? ¿Cómo puede ser Edgar Wright armar esta película? Digo, yo no me puedo quejar de la cinta en ningún sentido, Edgar Wright tiene una afición por el cine de acción de los ochentas y noventas, yo también la comparto con él, por eso Hot Fuzz me gustó. Pues él ha mencionado The Driver de Walter Hill como una influencia... Walter Hill para mí es uno de los grandes y de hecho hay un cameo, yo no sabía hasta que lo vi después hay un cameo de Walter Hill en la película. No, y es... Ay, no me pasó de largo creo que es en la parte del... No tendré que ver. No es muy leve spoiler, hay un juicio en algún momento de la película que entre el jurado ahí sale Walter Hill por ahí. Ah, pues mira, y Walter Hill a mí es uno de los mejores directores del cine de acción que hubo en los ochentas y noventas y aparte, te digo, no me puedo quejar, la película tiene todo lo que a mí me gusta ver en el cine, tiene criminales, cool, tiene asaltos, tiene autos, digo, si me gustó... Una latina atractiva en Aiza González. Si me gustó rápido, si me gusta la saga Rápidos y Furios que es una de mis como gustos culposos, Baby Driver me parece una obra de calidad extraordinaria, digo, no me puedo quejar, tiene todo y el manejo de la música, hay muchas cosas que... Es el elemento más sorprendente, la manera en cómo armó una película. están muy bien hechos, fíjate, hay situaciones, yo escuché comentarios negativos, algunas críticas negativas, créanmelo, ahora que vi la película no entiendo absolutamente de lo que se estaban quejando, hablan de un mal desarrollo de personajes, para mí están muy bien Pues todos son caricaturas también, son arquetipos de ciertos tipos. Pero Edgar Wright quiere hacer una cinta de acción. Ah no, sí, yo sé, no le interesa. Creo que el único que le faltó fue el policía obsesionado por atraparlos, ese fue el único personaje que no existe en Baby Driver, pero que si hubiera existido hubiera estado perfecto. Para mí, fuera de broma, para mí los personajes femeninos sí me quedan a deber, tanto Lily James como Lisa González, creo que sí es como chica bonita, mala, chica bonita, buena, y la princesa que tienes que salvar y la otra vez pues es la villana. Dentro del entorno, no, porque hay un momento donde... Nadie tiene dimensión, o nomás John Hamm y Jamie Foxx, porque ni siquiera Baby tiene como muchas dimensiones, es nomás un... Pero yo no estoy... No son quejas, quejas, porque creo que la movie quiso hacer otras cosas. Curiosamente yo no tengo... No, yo entiendo esas cosas. Yo no tengo ninguna queja porque dentro de lo que quería hacer Edgar Wright funcionan a la perfección. Por eso, yo estoy completamente de acuerdo con eso. A pesar de que es la... La damisela en peligro. Entre comillas, desde el momento en que se conocen, notas esa conexión que hay, ese conocimiento y ese gusto por la música, o sea, son dos personas muy inteligentes que están en situaciones totalmente complicadas el personaje de Issa González también me queda claro que no es como el bomboncito que trae John Hamm, sino que es una mujer que incluso, como todos son, aquí es también lo padre de los personajes, todos son malos y todos están medio locos, poco a poco te van demostrando el grado de locura que tiene cada uno, el grado de... Bueno, Jamie Foxx, desde el primer segundo te das cuenta de su nivel de locura, ¿no? Sí, es cierto. No, a mí el que me gustó mucho fue John Hamm, porque yo te había dicho que en Mad Men yo no lo he visto hacer nada. Yo considero que sí es un buen actor. Acuérdese de The Town. Pero yo no he visto, bueno, The Town sale de policía. que sale el policía obsesionado con los ladrones y ahora es el ladrón. No, pero está curada como verlo como en dos etapas, bueno, eso puede rayar como spoiler, pero de Primón lo ves como el de los pocos personajes que tienen ligera empatía con Baby y de pronto hay como un girón y dices, puedes llegar a ser como de los más malvados. Pero te lo vienen, fíjate, todo está bien planteado, eso está curada. Porque de las críticas negativas que escuché era que había ciertos personajes que la actitud la cambiaban y sin justificación y tienen que poner mucha atención porque cada, cada elemento, cada cosa que sucede en los mismos diálogos te lo están anticipando. Hay un diálogo entre él y dice González donde te están anticipando qué tipo de persona puede llegar a ser el guest buddy. El personaje de Jon Hamm. La tele te plantea ahí diálogos de Monsters. Ajá, entonces todo está justificado, créanme, a pesar de que, sí, digo, a lo mejor los, cada uno está, es como un cliché dentro del cine de acción. También los diálogos están muy, muy bien definidos. Baby no habla mucho pero lo que habla es suficiente para entender al personaje. Y es otra vez esta parte de este concepto del héroe. Que me caiga mal ese actor, eh. Del Ansel Elgort, del héroe que no hablas, el héroe silencioso. Que se comunica a través de la música, ¿no? O de las cosas que le gusta escuchar y, pues, por ejemplo, se ha hablado de estos clásicos directores, otra vez Tarantino, de que el uso, que siempre se menciona el uso que él hace de la música en las películas, pero siempre son como montajes o acompañamientos que pueden estar curadas o no, pero es otra cosa. Aquí estas movies son integradas, o sea, no lo puedes, no puedes separar como una cosa. Es la edición, ¿no? Ajá, no puedes como separar una cosa de la otra como también están integradas. De hecho, por ahí se le ha descrito como un musical de acción. Sí, de hecho, sí puede funcionar. Hasta los tiros van con el ritmo de la música, entonces, eso es un trabajo... Sí, pero... Y que eso estaba desde el guión, o sea, chequen ahí como comentarios que ha hecho Edgar Wright, es una historia que él tenía 10 años o más como concibiendo, es algo que... Y si esta es la movie que tiene que existir y con esta música, porque si no son estas canciones no va a funcionar, y se nota como todo ese trabajo mental o que no es nomás como llegó y escribió una historia y le quedó curada, ¿no? Claro. Es como esas cosas que luego te das cuenta, ¿no? Y esa entrevista donde sale él y Nolan te das cuenta porque yo sé que tú no eres tan fan de Nolan, pero Nolan es otra persona que se toma muy en serio el cine. Qué curioso, que para mí es todo lo contrario Edgar Wright. Edgar Wright... Edgar Wright te entregó una típica cinta de acción pero se preocupó por algo que a mí me gusta mucho que son los personajes y ¡ah! ¡Qué gran diferencia! Yo... A mí me quedó claro después de ver Dunkirk y después de ver aquí Baby Driver que los dos... Sí, cada quien es de su trinchera pero sí son muy cinemáticos. Creo que las dos películas si las viéramos sin guión, sin diálogos funcionan. Como que eso es muy... Eso es muy como del cine mudo, del cine silente. Es como lo que hizo George Miller con Mad Max. Con Mad Max. Esa es como la prueba máxima de cualquier película cinemática. Lo que es cine, cine y usualmente eso funciona nomás con la acción. De que... Si una película puede funcionar sin diálogos y de todo modo estás entendiendo todo y se ve que es bueno, este es el malo, este está de blanco, este está de negro, este es... Y es estos homenajes a una acción que es como más visceral. Por eso yo sí creo que tienen más en común de lo que pareciera a simple vista Nolan y Edgar Wright y aparte que son ingleses. Aunque tiene Edgar Wright más afinidad y habilidad por sus personajes. Pero a lo mejor a usted le gusta más. Cada quien le va a gustar más. Así es, señor Rijandes. Pero bueno, con lo que me acaba de decir de Walter Hill es un punto extra para que me guste aún más Baby Driver y me guste aún más el trabajo de Edgar Wright porque hasta en eso estoy de acuerdo con Edgar Wright. Walter Hill es un gran director. Entonces merecía eso y más. Bueno, señor Rijandes, ¿hay algo más que quiera decir aparte de que no se la pierdan? Pues yo solo quiero mencionar como dar dos sets separados de calificaciones para Eiza González, son cinco estrellas. Nunca hemos dado calificaciones a los intérpretes, pero... Ah, no, pensé que íbamos a irnos como por... No, es cierto. Usted quiere hacerlo adelante. No, le iba a dar dos estrellas a la movie pero nomás por su... Ajá, por Eiza González. Por su participación. Tres más. Le doy tres más para completar las cinco. No, es cierto. Cinco, o sea, en general cinco. Sí, yo también cinco estrellas. Se fijó, señor Rijandes, Esquina del Cine dio cinco estrellas a las tres películas que reseñamos. Bueno, yo di cuatro y medio. Ah, bueno, sí, cierto. Pero fue un buen fin de semana, ¿eh? No, sí. Hay que decirlo. Por muchos aspectos sí fue un gran fin de semana. Yo sé que me voy a viajar y remontar más al pasado pero otro director inglés yo vi Barry Lyndon de Kubrick en Cinépolis por eso estaba mencionando todo el ciclo que también es un exmovie que yo creo que puedes ver muda y no. Bueno, no es cierto pero sí está curado. No tanto. No tanto, no tanto. Pero bueno. Y pues yo creo que eso ha sido todo por Esquina del Cine. Nos despedimos pero los invitamos a que ingresen a las redes sociales principalmente en Facebook y en Esquina del Cine. A mí me pueden seguir en Twitter en arroba Esquina del Cine y a ustedes, señor Rijandes. También pueden seguir en Twitter y en Instagram arroba Rijandes. Y también ingresen a telenu.tv donde pueden ver no nada más Esquina del Cine sino que más, señor Rijandes. Pueden escuchar una serie de podcast como El Peliculeo un programa que hago con Isabel Ortiz que esta semana vamos a estar hablando también de Baby Driver que la semana pasada hablamos de Valerian y la ciudad de los mil planetas. Si son un poco más fans de los deportes por ahí tenemos Telenu Box tenemos Marcador Local La Voz del Boxeo y pues muchas cosas más. Así es. Así que entretenimiento para toda la familia en telenu.tv Y con eso nos despedimos. Hasta la próxima. Bye. La Voz del Boxeo